Tratando de disimularlo, pero la sonrisa me delata Aficia de tu vibra y de la forma en que me tratas Y cuando te tengo cerca, me la subo y me arrebata Tú me tienes una nota, sin tener que usar la mata No hay cotorra, contigo me dan ganas de frizarme Pero siempre me limito, es que no quiero enamorarme Llegaste de repente y aunque no estabas en mis planes Me pusiste en sentimiento, es que no hay nadie que te iguale Me fundiste, te pienso cada momento Rozándonos piel con piel y besándonos lento Cuando te miro a los ojos, se me para el tiempo Tú sacas de mí lo que hace rato que no siento Me das seguridad, contigo no me hace falta aparentar Siento que me complementas de la forma de pensar Tú eres mi media naranja y un G-My Si vuelvo a nacer de nuevo, quiero vuélvete a encontrarme Me rodeo de tanta gente, pero solo tú me tratas diferente Por el más que quiero, no puedo ignorar mi subconsciente Sin pagar depósitos, te mudaste en mi mente Sé que me fallo cupido, pero yo corrí con suerte ¿Quién diría? Que me sacaste de la monotonía Que guardes tus fotos pa' ver tu carita todos los días Sé que a veces te confundo porque me comporto fría Pero te aseguro que verte es mi única manía Ah, JCMR, la menor de la labia Ideólogo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.